...y militantes del Partido de Acción Nacional del municipio de Tecamac se sumaron a la campaña de la candidata a la presidencia municipal por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Mariela Gutiérrez Escalante. Para contrarrestar el problema de la inseguridad es generar empleo. No veo otra. A estas alturas yo presumo a mi fe que sigo trabajando proyectos de la Secretaría de Economía en varios estados de la República. Soy un hombre de 71 años pero soy un emprendedor. Soy un hombre que le apuesto al empleo y por lo tanto me sumo a este proyecto de Mariela Gutiérrez. Armando Gutiérrez, Tecamac, Estado de México, Cuadrante Informativo.